Hola a todos, soy David Peña, anda de patinaje online y os doy la bienvenida a la clase de hoy. Pues súper principal, empezamos con las clases, así que ya las protecciones puestas, las muñequeras, me faltan las coderas, soy un poquito para poder explicar, necesito un poco de movilidad, no me las he puesto por eso, luego en clases sí que las llevamos. Y quiero explicaros una de las partes principales que es, desde el primer día cuando alguien se coloca los patines, cómo levantarse con seguridad del suelo y de un banco. Hay muchos tutoriales por ahí que empiezan con la frenada ante todo lo que queráis, aquí se ha venido a aprender desde el principio y con la base, pero vamos, te he estado de más de 20 años dando clase a gente y he visto de todo. Y he visto gente que se ha hecho mucho daño con el borde del banco al levantarse. Bueno, somos novatos, nos ponemos en el banco y lo que no podemos tener son los patines a favor de la caída. Si yo hago esto, voy a caer hacia atrás con el casco en el banco. Entonces, lo primero que hay que hacer en un banco es sacar una cachica del culo, así paulado, dicho claramente, poner una V o una posición en la que estén los patines tocándose, que lo hemos visto en el glosario, y a partir de esta posición, cuando nos levantemos, si cayéramos, caeríamos en el lateral, no nos comeríamos el banco con la espalda, que duele bastante, ¿vale? Entonces, en esta posición lo que hacemos es colocar una mano en el banco, colocar la otra y levantar, manteniendo siempre los patines en contacto. Nos levantamos y desde aquí y con flexión lo que vamos a hacer va a ser poner un paralelo, nos podemos agarrar al banco si no, alejar el pie y ahora, con el cuerpo recto, desplazar la cadera a este patín y hacer una V con nuestro monitor, siempre que podamos, y estar más alejados del banco. Os digo desde ya, en mis clases se patina casi en el centro de una pista. El banco se toca una vez y no hay vallas. Es decir, ir por la valla en un aprendizaje es totalmente para mí, salvo en el águila, y al levantarse de un banco son los únicos ejercicios en los que hace falta. Para el resto es peligroso para vosotros. Os podéis hacer daño, golpear con ello y aparte, al estar agarrados a algo, vais a cometer errores posturales, ¿de acuerdo? Así que os veo en la siguiente clase sin vallas.